Chavales, hoy sí, tour Warner Harry Potter con tu tía Sarina Vamos a ir al gran comedor y a no sé cuántos sitios A ver qué tal está Tremendo bicharraco, Sara Bueno, Sara ya va con su audioguía preparada al 100% Sara, hicieron una foto aquí, mira Ahí vive Harry Potter El pobre hombre El gran comedor El gran comedor El primer lugar a mi izquierda es Hufflepuff Y hoy es Cedric Diggory Cushing one Chimenea Trajes de Gryffindor Joder, ¿qué altura es Hagrid? ¿Qué es tan alto? ¿Tan alto? Sí, sí, mira, tirando ahí la perpendicular A ver, Sara Mira, mira Filch Hagrid Snape Dumbledore Del Cáliz de Fuego Chochang Hermión Y Víctor Kroos Qué friquilla es ahora, hija Perdona Ay, verdad, con el trajeto pomposo aquel Mucho chocolante Sí La escalera que giraba Y los cuadros que se movían Viste con tubos Frank y Harry, hermano Fue un poco de despedida en el barrio Especialmente Música Música Harry Potter Dean Thomas David Lombardo y Ron La estufa ahí batizada con los calzoncillos secando Y la ropa Bueno Varitas Ahí de todo el mundo Sala común de Gryffindor Por ahí arriba era por donde caminaban Y la chimenea Donde aparecía Totiu Ahí hablando El personaje favorito de Zara, chavales La red flu Era por donde volaban Brifindor El reloj de la torre Y por aquí Para arriba Al despacho de Dumbledore No hay más Y aquí estamos en el despacho de Dumbledore La hoguera Aquí el resto de directores Bien visto y Sara, ojo Entraron en una subasta ¿Sí? No nos podemos olvidar del sonrero seleccionador Evidentemente Ahí arriba está Luvio Sara, conste Yo si no, ni Luvio Hay tanto los recuerdos Aquí pensando Qué bueno La clave De Voldemort Los Horrocrux Y aquí os lo voy a enseñar ahora Ahí los veis El diario La diadema El colgante El anillo La copa De la genie Y el último Horrocrux El propio Harry Potter La diadema Un truquín aquí Del caldero chorreante Un pasillo Que gana profundidad Pone detrás una silla pequeña Y parece que estamos ahí Pues ante 15 o 20 metros de pasillo Y en verdad nada No hay nada Snape Ahí Con ese traje Hora de ir A clase de pociones Chavales Pero Yo juraría que eso Que se estaba moviendo Ahí hace un segundo Ya decía yo Que se iba a mover algo Ahí Me ha paído Con qué manera de agitar Severus Snake Nada, está muy guay He recreado esto Este que es pila botes Hay a ello Este que es pila botes Hay a ello Más de mil La cabaña De Jagri La cabaña de Jagri ¿Por ahí era por donde Tira venir la piedra O sea, era por la ventana Era por ahí Por donde tiraban la piedra Vamos por aquí Fang Jagri Sí El Quidditch Escobes Trajes Y aquí pues Pues hacer un Arriba y a la escoba Mirad Arriba Ahí va Placa Y la pilla Bueno Bueno aquí Por donde bajaban A Gringotts La moto con Sidescar De Jagri Esa era la de Ojo Loco Si no me equivoco La de Ojo Loco Creo que iba así Si hay esta Más grande Y esa más pequeña Hay que llegar ahora Oh tía Pero bueno El sauce boxeador Ahí va Ahí va Ahí lo tienes Vaya muchante Vaya maltrato al coche Sarina La puerta de Hogwarts Si diréis Grandísima y tal Pues Ye No tendrá dos metros de ancho Eso sí Alta Alta Así que Ye Y la puerta De la cámara De los secretos Ahí está Ojo Loco Moody Iba con eso Y ahí era donde Lo tenían cerrado El farsante El que sacaba La lengua todo el tiempo Ah Mira que guay Se puede ver dentro Del espejo Ahí Que bueno La madriguera Mira como se corta La zanahoria sola El reloj El reloj donde estaba Todo el mundo Perdido Tal Vamos a enfocar Qué bueno Nada Muy guay La madriguera A ver si ahora Haz magia Uy 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 Empieza a fregar Aquello solo Pero bueno Sara Siempre supe Que eres una bruja Tú Pero El armario Con el que la liaben Y este era pues El que estaba En la tienda De magia oscura Mansión Malfoy Una de las escenas Más icónicas Snape Voldemort Nayini Y la profesora Era No Trelawney No era No Bueno Total que la culebra Bueno aquí Bellatrix La mujer de Malfoy Lucius Draco Narcisa Narcisa Bien Sara Y aquí bueno pues La culebra Charity Barbex Charity Barbex Te comió la culebra Las chimeneas del ministerio de magia Por donde llegaban Con los polvos flu La red flu Está guay este Bueno y una vez que llegabas al ministerio de magia Pues tenies Los despachos Claro Y Esto era lo de Las profecías La profecía de Harry Potter El despacho de Dolores Umbridge Muy mal me cae Esta tía La de la La pluma esta Que te agarraba en la piel La que te hacía sangrar Los mensajes en la piel La que te calaba Miradla Mirad ahí La letra Con sangre La tumba De Tom Riddle As non as Lord Voldemort Ahí está Ahí lo ves Eh Cuidado ¿Dónde vaso? Pues ir bosque prohibido Ahí no puedes entrar ¿No estás seguro que quieres entrar ahí? A ver Hay jabalís con Alex Vigilando la puerta No, nada Tira, tira Taja gris ahí Y yo estoy tranquilo Ay, ay, ay Jajalís ¿Dónde está Fang? Amigo ¿Dónde está Fang? Más camina que guayo Uh No, nada ¡Gracias! ¡Bakbik! ¡Bakbik! ¡Las aranias y has de arao! ¡Gracias! 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 ¡Nueve y tres cuartos! Y sí, la estación es muy tocha. El Hogwarts Express. Hogwarts Railways. Vamos a entrar dentro a ver qué tal está. Y la tienda de... Bueno Sara, la clásica tienda aquí en el metro. Mira. Mira. A gastar el partner ahí. A mirar una cosa, eh. Ya empieza. Voy a mirar una cosa. Chuches de Harry Potter. Garajeas. Ay, de todo. Y ahí, como se grababa... Lo del tren. Con los dementores y todo ahí, mira. Ja, ja, ja. Voy a montar en el Hogwarts Express, chavales. Yo ya paso de la vida, me piro pa' Hogwarts. Voy a ser profesor de Herbología. Y Sara becaria. Va de becaria. Bajo Hogwarts Express. Ja, 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 ja. Si ahora vas de becaria, bajo Hogwarts. Creo que hay. Becarios. Oh, Hogwarts Express. Hostia. Luego arriba, chaval. Qué guay. Está guay, está guay. Sí. La mano. Qué guay. Qué guay. Sí. La mano. Qué guay. Qué guay. Mira, chavales. Eso y la capa de invisibilidad. Croma. Esto era lo que hacía desde afuera. La loca aquella que estaba enamorada de Ron. Lavender, que lo hechizaba. Y ahí el libro del príncipe mestizo. El de pociones avanzadas. En la primera peli. Ahí, cuando compraban todos los gomenores del mundo. Y el carrito. Y aquí, la última escena. Harry con Ginny. Y Ron con Hermión. Después de tener sus hijos. Y enviarlos de nuevo a Hogwarts. Oh, qué bonito. Periódicos. Libros. El mapa del merodeador. Mil de los hilojas. Los libros. Chuches. Cerveza de mantequilla. Bueno, aquí hay de todo. O sea... De locos. El autobús noctámbulo. De tres pisos. Este se hacía pequeño, grande. Lo que hiciese falta. De lado justo, private drive. Pum. El puente de Hogwarts ahí. Ahora llega a Hogwarts. Caminando tranquilamente. Está un poco torcido este puente, eh. Es un poco a desnivel, me parece a mí. Van curva. Bien, bien, bien. Hogwarts Bridge. El puente de Hogwarts. Sara va a casa de los tíos del Harry. The private drive. Aquí venga Cartes por la puerta. Venga Cartes, venga Cartes. Bueno, y está la casa donde los padres de Harry murieron. Y Harry derrotó al que no debe ser nombrado. Ja ja. Poción multijugos. Y para adentro. Gringotts. Vaya guay que está, eh. Esto sí que está. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada increíble esto. Bueno, abandonamos Gringotts. Espectacular este escenario, eh. Me gustó mucho. ¿Sí o no, Sara? 10 de 10. Dieron algo de pasta estos nanos. Ah, pues mira. Vamos a bajar ahora las cámaras, así que... Igual tienes suerte y te cae algo. Mira el tren, oh. Ja ja ja. La piedra filosofal, chavales. Ahí está. La cámara en la que todo se duplicaba. Y Harry Potter, con la espada, pinchaba justo... ¡Pum! La copa. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que se llama? ¡Pum! 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 ¡Guay! ¡Guau, guau, guau! ¡Vaya bueno! ¡Vaya guay, eh! El indeseable número uno Entrando en el Callejón Diagón Callejón Diagón Callejón Diagón Que guay, chaval Me cabía guay Me cabía guay que está, chaval Bueno, y evidentemente Sobra decir Sobra decir que venimos de Gringotts Ollivanders Ah, esto sí que mola Los... La tienda de los Weasley Fluris y Blots también Uh, les escoves Y la de lechuces, la lechucería ¡Qué bueno! Está muy guay Chiquita maqueta Vaya Vaya... Pasada Los invernaderos Hostia, están muy guay, eh Vamos a bordearla Mira el puente que cruzaste antes, Sara Párate aquí Hay pocas varitas aquí, eh Olivanders Uff, mucha luz Aquí para la cámara Sara, coge la de Sauco Y repartamos Y repartamos Bueno, pues... Pues... Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado La verdad que bueno, grabé lo que pude Porque fuimos muy a fuego Hay mucho que ver No lo pudimos ver... Bueno, detenidamente todo Pero bueno, espero que lo que visteis os molara Así que pulgar arriba, suscríbete, activa la campanita Y deja un like por Sara Que llegué la cámara Y hasta los cojones de mí Porque además no pude tomar cerveza de mantequilla Porque yo dije que la vi afuera Y no la vi afuera Así que nada Un abrazo, cracks Uff, se acaba